El actor tuvo que bajar 20 kilos para verse en forma y que no le cayó muy en gracia que le insinuaran que estaba rechonchito. Sergio Basáñez llamó tonterías a los cuestionamientos de la prensa luego de preguntarle sobre la publicación que aseguró que el actor tuvo que bajar 20 kilos para recuperar su figura. A ver, ustedes me han visto durante cuántos años tengo. ¿Ustedes creen que yo he tenido que bajar 20 kilos? Ah, bueno, entonces ¿para qué preguntan tonterías? O sea, uno o dos kilos y he subido, sí, tres kilos, pero jamás he subido 20, o sea, bendito sea Dios. Eso sí, no niega que le cueste mucho trabajo poder mantener la línea y mucho menos con el paso de los años. ¿Es difícil a veces no tener la miseria o la mujer? Muy difícil. Es un modo de vida. La dieta no es para hacerse unos meses, la dieta es para hacerse siempre. Sí, claro. Y bueno, con la edad y todo también te va siendo más difícil bajar los kilitos, ¿no? Entonces tienes que cuidar muy bien eso. Tengo como 20 años Haciendo gimnasio sin dejar Finalmente y luego de tantos años En el gimnasio Ahora que regresará la pantalla chica ¿Acaso podría mostrar sus encantos De manera más atrevida? Escuche lo que nos dijo Espero que si se dé la oportunidad Y para algo me mantengo delgado Pues si quieren enseñar Pues enseñamos Informó Olga La Chiquichavarría Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click a estos videos